Hola amigos sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a cambiarle la pantalla completa a este celular Huawei P Smart 2019 de referencia POT LX3 Para esto necesitamos una herramienta muy sencilla, destornillador de estrella, algunas palas, explorador, plastic tool, importante para desconectar flex Alcohol isopropílico y nuestro vinilo adhesivo 3M, esta es la marca que yo utilizo, también hay más marcas en el mercado, más posibilidades Si quieren adquirir este producto tengo el enlace en la descripción del video para comprarlo También necesitamos nuestra plancha de calor, más o menos entre 80 y 90 grados y unos 3 a 5 minutos Esto ha sido una pregunta que mis colegas siempre me han hecho en los videos anteriores Donde también explico la instalación de diferentes pantallas Muy bien lo primero, mientras llega a la temperatura adecuada vamos a desarmarlo Retiramos la bandeja de SIM card y memoria Vamos por acá Y luego vamos a retirar el back cover, está a presión, este no necesita de calor ni temperatura Es un punto a tener en cuenta Y tener cuidado con el circuito de la huella Porque el flex se nos puede romper Muy bien Ahí lo tenemos destapado Ahora vamos a retirar esta cinta negra Y luego 3 tornillos para retirar esta lámina que atraviesa las conexiones de los flex Ok, ya se desconectó el flex de la huella Lejamos la tapa por aquí Y lo siguiente es desconectar El de la pantalla El de batería Y el flex que comunica la tarjeta principal con la tarjeta inferior Muy bien, el siguiente paso es retirar nuestra batería Tenemos esta parte de color naranja Aquí en la derecha Donde nos indica Cómo retirarla Esta no necesita de calor Simplemente vamos a Vamos a despegarlas Ahí salió la pila Retiramos el flex de la pantalla Y ahora sí Vamos a someter nuestro celular a la plancha Vamos a bajarle aquí un poquito la temperatura Y para evitar Que suelte esquirlas A taparlas Con un pedacito de cinta Ok, lo dejamos boca abajo Y lo prendemos Ok, ya casi está listo Vamos a organizar un poco acá Y vamos a retirar La vieja pantalla Con ayuda De alcohol isopropílico Y esta palita Y ahora Vamos a retirar Las esquirlas que quedan ahí Toca tener mucho cuidado Que Nos pueden hacer daño Nos pueden saltar Entonces Preferiblemente utilizar protección en los ojos También Unas gafas industriales El siguiente paso Es verificar Que el marco Esté completamente Derecho Y suavemente Con nuestros dedos Sin mucha fuerza Debemos Aplomarlo Para que El nuevo repuesto La nueva pantalla Entre perfectamente Este lo tenemos Aquí Un poco Doblado Los golpes Siempre doblan Los celulares Antes de Instalar la pantalla Donde va a quedar Definitivamente Vamos a Ensayarla Para asegurarnos De que Está en perfectas Condiciones Y vamos a hacerle Una prueba Superficial Ya con esta prueba Podemos nosotros Determinar Que Nuestro nuevo repuesto Está En muy buenas Condiciones En colores Que no tenga Defectos En ninguna Área De la imagen Y que por supuesto El táctil Nos funcione Muy bien Ahora sí Lo vamos a apagar Y vamos a instalarla Donde va a quedar Definitivamente Y vamos a utilizar El vinilo adhesivo Nos aseguramos Que la parte Del flex Donde tiene Circuitos Elementos Electrónicos Estén Cubiertos Por cinta Para que aíslen Es mejor asegurarnos Porque esto puede hacer Que la pantalla Cambie sus colores O simplemente No alumbre Listo Ahora sí Vamos a conectar Los flex Conectamos La batería O por lo menos La dejamos ahí Mientras Mientras Utilizamos Estas pinzas Que nos van a sujetar La pantalla En su marco Las podemos dejar Ahí Aproximadamente Unos 20 30 minutos Mientras Nuestro pegamento Seca completamente Ya después Vamos a limpiar Y vamos a hacer Los últimos ajustes Bueno Conectamos La batería Y de nuevo Hacemos una prueba Para mirar La imagen Y el táctil Muy bien amigos Esto ha sido Todo por hoy Recuerden Suscribirse Dejar sus comentarios Y compartir Mis videos Nos vemos Muy pronto Chao Chao